¡Hola, hola, hola, hola! Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Bram y Yane Guzmán. Desde antes del receso, que no nos vemos, pero aquí estamos. Aquí estamos, volvemos, vamos a emprender este arduo camino del segundo semestre de 2024, hablando de temas de tecnología, consumos, hábitos, redes sociales, todo aquello que a vos te interesa ahí. Y que te puede ayudar o mejorar un poco las redes sociales, el manejo con el teléfono y la tecnología en el día a día. Podés contactarte con nosotros a través de las redes del Multimedio Unlar y pedirnos aquel tema del que querés que hablemos. Algo que te interese, algo que tengas alguna duda, lo que te podemos ayudar, vamos a investigar y lo traemos en alguno de los episodios que tenemos. Y para el día de hoy voy a empezar con un boletín informativo. Lo más importante, interesante. El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en Francia. El multimillonario ruso-francés y CEO de la aplicación de mensajería Instantania viajaba en su jet privado cuando fue arrestado por la policía francesa. El fundador de Telegram, este buen señor, llamado Pavel Durov, fue detenido por las autoridades como parte de una investigación en la que se pone énfasis en la falta, escucha esto, de moderadores en la aplicación de mensajería. Una situación que, según la policía y la justicia que lo detiene, permite que la actividad criminal se desarrolle sin obstáculos. Interesante, interesante. Palabras más, palabras menos a este buen hombre, ruso-francés. Entonces, le dijeron, venga para aquí. Venía en viaje, en realidad era una escalita. ¿De ello no eran las vacaciones? Sí, sí. Hacía una escala. Decía que iba a pasar la noche ahí. Tenía una cenita comprometida y le dijeron, no, no, venga un segundo. Lo vamos a tener que dejar detenido. Hay que detenerlo. Tenemos algo que tratar con ustedes. Sí, no lo pueden dejar mucho tiempo detenido, pero lo más importante, ya veremos cómo se resuelve y probablemente hasta cuando este programa esté al aire, ya esté resuelto o ya no esté más detenido. Lo más importante es, ¿por qué lo detienen? Y Telegram es una de las aplicaciones más controversiales que tenemos, ya que es la que menos regulación tiene en cuanto a la ley de algunos países importantes como son Francia, también tenemos a Rusia, un poco de países que digamos que son del primer mundo. Telegram es una implicación medio controversia porque es la libertaria, digamos, es la que no va a ningún partido, la que no se respetan algunas cosas, la que tiene más libertad en cuanto al trato y comunicación para utilizarla. No tanto así como, por ejemplo, las aplicaciones de meta, donde hay cierta controversia, pero cumplen con el 80% de las exigencias que la ley le impone. Telegram dice, vamos a ponernos en abogado del diablo, las primeras declaraciones que dan es, nosotros cumplimos las mismas regulaciones y normativas que el resto de la industria. ¿Sí? Ahora, no podemos ser inocentes sin nombrar países tan lejanos, el nuestro. Yo soy usuario de WhatsApp y de Telegram también. Ahora, si uno quiere buscar cualquier cosa turbia. Sí, que no es a lo habitual en algunas aplicaciones. ¿Family Friendly? En Telegram las encontrás. Encontrás absolutamente todo, igual que películas pirateadas. Piratería, yo creo que... Es completamente la primera fuente. Lo que más le está molestando a la industria es eso. Toda la piratería está fuertemente vinculada a Telegram. Completamente. Está por ahí. Porque la acusación por la que lo detienen este buen hombre, en realidad, digo, que falte moderación. Si vamos a ver las barbaridades que uno puede leer en Meta, por ejemplo. También. ¿Cuántas le... Sabemos que durante la pandemia, este recorte de la grilla de empleados, de las tecnológicas, principalmente provenían de aquellos que se dedicaban a moderar contenidos. Entonces, hay algo que pasó durante la pandemia es que se recortó el personal. ¿Cuál fue el recorte? La gente que moderaba contenidos. Hoy lo hacen determinados bots que lo hacen horrible, ¿sí? Hay una lista de palabras... Generales, todo nada minucioso, todo en la misma bolsa, pero... Sí, sí, pero hay formas de evadirlas. Digo, cambiás una letra por un número y ya las quitás a las palabras de la lista negra y pasa y... Los matices, los grises que encontrás. Y podés decir un montón de cosas ofensivas. Completamente. Sí, es mucho más laxo el control de Telegram. En el otro extremo te encontrás los que te dicen, bueno, pero esa es la libertad. Es la aplicación de la gente, es del mundo, no tiene partido, no tiene posición, no tiene nada, es para todos y con todos. No quiero control. Sí. Sí, para... También. Ahí se vuelve y aparecen determinados estados, inclusive el estado de la... Salió Elon Musk a decir libertad, libertad, libertad. Salió a bancar a su colega a decir, che, el estado de la libertad, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Quién lo perdió? Que lo están deteniendo porque falta normativa. Sí. A ver, lo traemos como noticia, lo ponemos en discusión. Hay algo que es muy real. Cualquier cosa ilícita que uno, que alguna persona quiera buscar, que uno mismo puede buscar, en Telegram la va a encontrar fácilmente. Fácil crear grupos. Uno de los principales cuestionamientos es la cantidad de integrantes, ¿sí? Casi doscientas mil personas. Sí, miles de personas accediendo a un mismo contenido. Eso sí es verdad. Poden meter, cosa que era uno de los límites por los cuales WhatsApp se planteaba esto. La posibilidad de rastrear gente cercana y grupos cercanos. ¿En qué se escuda la gente de Telegram? Es decir, yo no tengo la culpa. Que es la clásica defensa de las tecnológicas. Desde Taringa para acá. Es muy joven. En una época existió algo que se llamaba Taringa que, de hecho, lo pierde. Que pierde con este razonamiento. Pero hoy, fíjate que las tecnológicas siguen usando el mismo razonamiento. ¿Qué es este? Yo te doy la aplicación. Cada uno la usa como quiere. Si vos la vas a usar para algo ilegal, yo no me puedo hacer cargo de que sea algo ilegal. Sin embargo, sin embargo, no nos vamos a poner técnicos ni específicos. Específicos minuciosos. Específicos minuciosos en el derecho porque es un programa que no está dedicado a eso. Pero hay muchos grises, hay muchas cosas ahí para ver, cosas para tratar. Hay muchos matices donde es verdad que no está bien regulado o no hace lo que corresponde que haga cada cosa. Pero bueno, tiene que ver con el uso que le dan las personas. Vamos a lo mismo. ¿Nuestros usuarios usan Telegram? Veremos. Nos pueden decir ahí para qué usan Telegram, qué es lo que consumen de Telegram. Si andan en algún grupo, pueden admitirlo. No hay problema. Lo ideal es que no busquen nada que sea ilegal. Pero tampoco está bueno eso relacionada a Telegram con la ilegalidad. Yo uso Telegram, me da muchísima tranquilidad. Hay cosas que son, que están buenísimas, que normalmente las descubro ahí, después se las llevo a WhatsApp. Hay gente con la que específicamente me comunico vía Telegram. ¿Telegram? Wow. Sí. Hasta, bueno, un montón de cosas más. Sí, yo no llego a eso. La verdad es que yo usé Telegram las veces que se cayó WhatsApp, que fue en los últimos años bastante o por ahí. También en pandemia pasó muchas veces que se cayó por una semana WhatsApp. Y ahí sí, descargaba Telegram y utilizaba, pero si no, Telegram era solo cuando se caían las aplicaciones de Meta. No, no. Creo que el punto de inflexión está, ¿abrís por lo menos una vez al día Telegram? No, claro, ahí regulamos el uso. Ese es el punto. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Liberte, liberte, liberte. Dijo Elon Musk el día de ayer, el día domingo. Por ahí. Veremos qué pasa si le dan la libertad a este buen hombre. Vamos a volver a hablar de Telegram. Normalmente hablábamos de Telegram, cosas positivas, ¿sí? Como a Telegram se le ocurrió tal cosa, vino WhatsApp y le copió. Está pasando últimamente también. No creo que Mark Zuckerberg le copia lo de ser detenido. No. Porque es políticamente correcto en la mayoría de los casos y más cuidadoso en algunas cuestiones. Capaz que se escapa en un helicóptero antes que lo atrapen también. Tiene bastante poder por ahí también para salir más rápido. Estamos viviendo un año raro. Sí. Podría ser, ¿no? Sí, después del choque ese que hubo también en las vacaciones con los buques y todas las cosas de millonario. Mucha gente está escapando de algo. Veremos. Vamos a seguir atentos este tema. Porque nos interesa Telegram, porque nos interesa... A ver, lo vamos a seguir. Creo que hay muchas cosas en cuestión. A mí me llama la atención por qué contra Telegram y no contra otras que hacen cosas muy parecidas. Y el poder, los manejos, el amiguismo, vamos de nuevo. Pero bueno, lastimosamente hoy le tocó a nuestro CEO de Telegram. Veremos cómo se resuelve eso. Estimadísimo nuestro queridísimo Pabel Duró. No creo que necesite a alguien que le lleve cigarrillos a la cárcel. Estaba con su guardaespalda y su representante al momento de ser detenido. Y veremos, veremos qué pasa en el próximo programa. ¿Será hasta la semana próxima? Será hasta la próxima. Después de mucho tiempo hemos vuelto, así que estén atentos. Acá estamos. Sí, al Multimedio Unlar, al canal. Vamos a estar de nuevo. Acuérdense de mandar sus temas si están interesados. Y bueno, nos estaremos viendo hasta fin de año. ¿Seguimos de largo? Somos On Demand y estamos On Demand por el Multimedio Unlar. ¿Te podés contactar con nosotros? A través de las redes sociales del Multimedio Unlar o mandando tu mensajito por el canal. Hasta la próxima semana. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!